Hubo mucho trabajo durante el verano, ¿no es cierto? Bueno, sí, buen día, buenas tardes a todos. Gracias, Cristina, por siempre estar atenta a toda la información. La verdad que fue, dicen los que tienen experiencia en eso, que fue atípico. Creo que el Consejo Deliberante, con el nuevo ingreso de los concejales nuevos, con mucha impronta de trabajo, de presencia, queriendo sacar soluciones, tener soluciones para la población, bueno, con esa intención, es que nos vimos trabajando a diario todo el verano, con cosas que merecían premura, todo tiene un interés y cada caso tendrá, para el propio dueño, el propio protagonista, tiene siempre como una cosa que es el más importante y el más urgente. Bueno, algunos requerían por algunos plazos en particular, fueron tratados, fueron debateos y también otros. Así que tuvimos sesiones seguido y este miércoles también va a haber otra para comenzar el año ordinario, como digo yo, más ordenados y con cosas de trámite sencillo ya resueltas para que el protagonista que está detrás pueda continuar con el trámite que desee. Ser presidente del cuerpo legislativo por ahí no es una tarea muy fácil, ¿te adaptaste, te estás adaptando? Es día a día, Cristina. Es todo nuevo, es un cambio que también seamos, porque hay que ser realistas, que es otro partido político en la presidencia y eso también hubo que acomodar un montón de cosas y bueno, es día a día con nuevos desafíos y todavía me estoy adaptando, todavía no estoy de todo, pero bien, queriendo hacer las cosas como corresponde. ¿Cómo es el trabajo con el Ejecutivo? La verdad, yo con Ricardo tengo una relación muy cordial de comunicación, de idas y vueltas. El Ejecutivo, como yo siempre digo, necesita de nosotros y nosotros necesitamos del Ejecutivo, o sea que tenemos que trabajar para el pueblo mancomunadamente, si no, no vamos a poderle dar ninguna respuesta al vecino, porque nosotros si bien podemos legislar algo, si no contamos con el apoyo de un Ejecutivo y así a nivel provincial que se gestionen determinadas cosas, la respuesta inmediata no queda en el cuerpo, en este cuerpo, sino que tenemos entonces, hay cosas que ameritan esta llamada telefónica, Ricardo, Jorge Lina y bueno, con miradas diferentes ante la realidad porque somos de diferentes partidos políticos, pero con un objetivo en común que es el bienestar del ciudadano de Salto. Y la verdad que yo voy a pregonar eso, ese diálogo que no se corte, ni siquiera sin faltarnos al respeto, ni mucho menos, sino que tenemos que estar trabajando mancomunadamente. Así que... Bueno, supuestamente uno de los temas que surgió en estos últimos días y también bueno, veníamos desde diciembre, es la tarifa de la energía eléctrica, ¿no? Sabemos que ustedes están trabajando. Bueno, esto empieza a que todos los 16 concejales seguramente tuvimos algún reclamo de algún vecino, ¿no? Y también somos usuarios, además, y recibimos las tarifas y el aumento. Y bueno, la gente viene a decirnos qué pueden hacer, qué van a hacer. Y bueno, ayer tuvimos comisión y vinieron la gente de la cooperativa muy amablemente como siempre, vienen acá a requerimiento. ¿Y qué sacamos de conclusiones? Porque nosotros, ni ellos ni nosotros tenemos, porque son leyes que se están cobrando y aumentan, son decisiones políticas que se han tomado, no tenemos injerencia de decir mañana cortamos este aumento, pero sí podemos tirar con el mismo carro, como digo yo, y gestionar para paliar un poquito, porque esto recién comienza. Hay otro aumento mayor pronto y esto va a ser escalonado y bueno, hay que darle explicaciones al vecino, hay que informarlo. Nosotros estamos dispuestos a la semana que viene, vamos a viajar a La Plata, tener una reunión con entes correspondientes, llevar el reclamo del vecino. Y está todo el cuerpo, eso quiero decir, sin banderas, acá nos sacamos, está todo el cuerpo dispuesto a traerle soluciones al vecino de Salto. Y hay casos puntuales que son extraordinarios que se están resolviendo. Y que si tienen alguna duda, vengan a nosotros, pero también vayan a la cooperativa que van a tener una respuesta. Y quizá es más directa porque tienen la computadora donde tenés tu deuda, donde está tu facturación y por ahí algunas cosas se pueden rever. Hay otras que no, y te van a explicar el motivo. Bueno, en miércoles hay sesión extraordinaria. Sí, pedida por todos los bloques para esto que te digo. Empezar un poquito el 4 de abril, que es la apertura de la ordinaria, un poquito más organizado. No hay ningún expediente en especial, sino que vamos a tratar varios que ya están para resolver, que ya tenemos la ordenanza ya preparada. Y empezar el periodo ordinario un poco más. Más tranquilo, más liviano, más organizado, porque es un año que seguramente los otros expedientes dan lugar a mucho más debate, que ya lo estamos trabajando. Si vos vas a la sala de comisiones va a ver el pizarrón que dice para estudio y un montón de expedientes. Y así nos estamos organizando, porque queremos darle esa solución al vecino dentro de nuestras posibilidades, como siempre.